Un saludo muy especial para todos los habitantes del municipio de Tenjo. Acabamos de terminar una reunión con el IQ para garantizar el cierre financiero de los 7.2 kilómetros que conducen de Siberia al municipio de Tenjo. 22 mil millones de pesos. Agradecimiento especial a la Asamblea de Cundinamarca que nos ha permitido las facultades para buscar estos recursos vía crédito. Por supuesto, trabajando en equipo con la alcaldesa, con los concejales y con la comunidad que sabía teníamos el compromiso de realizar esta vía, de completar todo el tramo que inició en el gobierno pasado. Esperamos tener adjudicado el contrato antes de finalizar este año para que a más tardar en enero inicie la obra de esos 7.2 kilómetros. A todos, una vez más, muchas gracias por la confianza. Seguimos trabajando. Un gran abrazo.